El proyecto inicial del Grupo Cipriani, diseñado por el arquitecto Rafael Viñoli, fue modificado por tercera vez y presentado a la Administración Antía. Se mantiene la reconstrucción del antiguo edificio, acompañado por tres torres de 28, 42 y 56 pisos. Este nuevo proyecto, como se ve en las fotos de la maqueta que ha circulado, tiene un sector inferior un poco menor que el anterior, o sea, se han optimizado las áreas de servicio. En lugar de tener dos subsuelos, tiene un solo servicio. La reconstrucción del hotel es, en cuanto a imagen fidedigna, con los planos originales del Hotel San Rafael, en cuanto a que en el proyecto aprobado por la Junta Departamental, donde se incluían las torres horizontales, había un ala que crecía cinco pisos, en este caso no, se mantiene el hotel con los niveles originales. Está en definición que la cadena de hoteles, destinos turísticos no tradicionales, del nuevo inversor, el egipcio Nagib Zawiris, se instale en el complejo. En la torre, es probable que un sector de la torre lo ocupe el Hotel Silversand, pero eso está en definición todavía y en negociación entre ellos, si va a ser un sector de hotel y un sector de apartamentos, o todo apartamento. No está definido, pero hay probabilidades de que una parte sea hotel, sí. Entonces, coexistan los dos hoteles en la misma manzana, Silversand y Cipriani. El proyecto deberá ser tratado en la Junta Departamental para autorizar las modificaciones. Hemos hecho una serie de observaciones, nos falta alguna información. El Ministerio de Turismo también nos pide que controlemos que el hotel mantenga las características del proyecto anterior. En tanto, la concesión se otorgó a un hotel que tenía determinadas características, determinadas superficies de habitaciones, determinada categoría. Controlado todo eso, verificado y chequeado, contando con la información completa, el Intendente debe solicitar anuencia al Legislativo. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Canal 5 Noticias.